Ya hace un poquito más de 10 días que finalizaron las elecciones aquí en nuestra localidad. Vamos a ir presentando de aquí más a los concejales electos y tribunos electos de cada uno de los partidos. En este caso de Córdoba Cambia. Así es, no me iba a equivocar, no iba a decir otra cosa. Bueno, buenas tardes, Marta Pérez, Teresita Picitelo y Carlos Amigo Díaz. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Gracias por tu invitación y un saludo a toda tu audiencia. Primero, te saludamos, Teres. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, por tu invitación. Y quiero el saludo a ser lo extensivo también para toda la comunidad. Bueno, Carlitos. Bueno, yo te agradezco la invitación y saludar a toda la población de la cumbre que nos honró con su voto. Y acá estamos para hablar un poco de lo que queremos hacer y de lo que vamos a hacer, nada más. Así es. Bueno, Díaz es concejal electo, igual que Marta Pérez. Y Teresita ingresó como tribunal de cuentas. Entra la minoría y de Unión por Córdoba, digamos, entran dos tribunos. Bueno, ¿cómo estamos? El balance después que ha pasado todo esto, si bien ya lo manifestaste, Marta. Sí, lo manifesté, pero bueno, era ese momento como en caliente. Recién terminada la elección cuando uno de pronto a veces hasta dice cosas y no las piensa. En realidad lo que no hice fue agradecer a toda aquella gente que nos votó y esa era una deuda. Por eso fundamentalmente hoy estamos aquí porque tuvimos mucho acompañamiento durante la campaña porque gente se llevó a nuestro local siempre para colaborar. equipos técnicos que se reunieron para realizar proyectos junto a nosotros. Y bueno, y la gente en sí que estaba en las listas, que fue trabajando en forma permanente. Nosotros tuvimos dos elecciones porque tuvimos una interna previa y después de eso la elección general, digamos, para intendente y gobernador y legisladores. Así que fue bastante trabajo de mucho tiempo. Bueno, ahora estamos más relajados, pero en su momento hemos trabajado mucho. ¿El número final cuánto fue favorable a ustedes, la cantidad de votos? ¿Recuerda, Teracita? Si querés que lo hablemos a nivel de concejales, por ejemplo, porque los concejales fueron 1.675 para la lista de Ovelano, ¿cierto? La lista A-601 y para la A-500, la nuestra, 1.246. Exactamente. Bien, ¿qué fue parejo incluso para tribunales? No, no, no fue tan así. No, no fue tan así. Fue más disparo. Fue más disparo para tribunales. Y yo calculo que debe haber sido por el tema de que, por el tema del voto, del abuso, del voto este, bastante malo, malo y complejo, ¿no? Porque mucha gente le ha querido votar a Marta, como a Ovelar, como a Charlie Engel y han puesto el tilde en la parte del intendente y concejales y se han olvidado la del tribunal de cuentas. Porque en muchos casos nosotros los vimos en la escuela así, como que quedaba el tilde sin ponerlo del otro lado y de ahí se va a ver reflejado con el tema de los tribunales de cuentas que hubo como mil y pico entre votos, nulos y recurridos. Ahí hay un caudal de mil votos. En cambio, en el caudal de nulos, votos y recurridos de los concejales son 500 y algo. Es decir, se ha reflejado mucho más en el tribunal de cuentas porque deben haber creído que con un solo tilde ya estaban en toda la lista y no fue así. Y a pesar de toda la educación que se le hizo previo a la gente me parece como que no alcanzó. No, no alcanzó. Pero lo mismo muchos votos, porque fíjate, 1414 y nosotros sacamos 1045. Creo que en la provincia de Córdoba fueron casi 500.000 votos. O sea, hubo diferencia entre el Consejo de Liberante y Tribunal de Cuentas. Inclusive el tema de los votos en blancos, nulos y recurridos nunca pasó esa cantidad. En tribunos a razón de mil y en consejuales e intendentes, 500 prácticamente, o 400. 400, sí, 500. Nulos, atendidos y... Es muchísimo, la gente no supo votar. No, no. Se anularon muchísimos votos con el tema de justamente la lista completa y a su vez votar a otro candidato de otra lista. Yo creo que hay que pedirle a la Junta Electoral de que haya un cambio, de que esta boleta no se vuelva a presentar en otra ocasión. De cuatro años, capaz que haya algún cambio. Va a ser la última vez que pregunto esto, ¿no? Y no quiero generar más polémica con esto, ¿no? Pero digo, si hubiese ido unido a Córdoba Cambia con la lista de Pacheco, a lo mejor ganaban las elecciones. Y los resultados, de hecho, que hubieran sido diferentes para nosotros en el sentido de que, bueno, saben todos, soy de fracción radical y por lo tanto el radicalismo, en caso de no existir otra lista de radicales en el pueblo, y bueno, hubiera tenido como única opción la nuestra. Entonces se hubieran sumado y los votos hubieran sido mayores, mayor cantidad. Hay que hacer otro análisis que dentro del contexto nuestro, ¿no? De que somos Córdoba Cambia, ahora que en su momento fuimos Cambiemos, nos encontró entre medio de, justo antes de la elección general, o sea, perdón, de la interna, se rompe Cambiemos y tuvimos que salir de la noche a la mañana a rearmarnos, ¿sí? Y ahí era una interna en la cual también estaba Pacheco, que estaba dentro de una lista y no concursó. Igual nosotros fuimos a una elección, la ganamos, le queremos agradecer a la lista que había salido, o sea, había perdido, como la de Germán, y se anexaron. Entonces también, eso también nos hace encontrar un poco más fuertes, un poco más unidos de esa parte. Si bien Pacheco se fue por otro lado, eso corre por él y será de él. Y bueno, otra de las cosas que también, justamente nosotros lo hicimos a pulmón, dando la palabra, no tomando cosas en vano, ni nada por el estilo. Entonces fueron mil trescientos y pico votos genuinos nuestros, sin dar nada a cambio, o sea, nos votaron a nosotros, a las personas. Y eso queremos agradecer, que es el motivo este, es agradecer a las personas que nos apoyaron y nos siguieron desde la interna a la general, de la general hasta el final, hasta el día de hoy. Y hoy somos las tres caras visibles, que podríamos haber sido más que lo que queríamos de llegar a la municipalidad y tener todo el gobierno. Y bueno, hoy somos las tres caras visibles de otra gente que sí nos aporta. Son los representantes del apuesto de la gente. Pero quisiera agregar dos cosas que comparto plenamente con vos, Eka, y con Marta también, pero que el agradecimiento ahora es total. Es decir, de la campaña que hicimos, cómo la hicimos, la forma, cómo llegamos a la gente. Permanentemente nos están agradeciendo. Entonces uno se siente realmente reconfortado, ¿no? Con eso. Teresita... Y por otro lado, el tema del voto, eso sí lo quiero recalcar. La humildad con la gente, te venía a preguntar, y no sé, qué sé yo, y bueno, y ahí en la mesa vos no podías estar diciendo, ponés acá la crucecita, ¿viste? Pero te lo preguntaban ahí nomás, desesperado. Qué bien. Teresita, siempre lo hemos tenido en cuenta bocatulado como la representante del PRO, de acá local. Y aquí más, ¿cómo sigue esto? Ahora, ya ustedes, Córdoba cambia. Córdoba cambia, sí. Pero, ¿cómo es? ¿El PRO qué será de aquí en adelante? No, iba a seguir todo unido a Córdoba cambia. Y si después, a nivel nacional, a nivel provincial, si se volviera a formar, cambiemos, seremos cambiemos. Pero, de cualquier manera, no estamos haciendo cosas estancas, sino que estamos trabajando en conjunto. Estamos representando lo que dijimos que íbamos a representar para la comunidad. Y el PRO, particularmente, a mí como referente, me mandó todas las indicaciones esas para que sigamos trabajando juntos y para apoyarnos en todo lo que hicimos. ¿Cuánto tiempo falta hasta diciembre, Marta, no? ¿Cuántos meses? Y seguramente va a ser un trabajo de este periodo de transición. ¿De qué manera? Porque uno se va a preparar. Usted ya está bastante... Sí, creo que prepara. ...excrimentada en esto. Y que hay también desde el Consejo, que estuvo en la Secretaría del Consejo. Fui Secretario del Consejo y fui Secretario del Tribunal de Cuentas también. También, sí. Ya sé que ya está bastante de este tema, lo sé bastante bien. Y lo que queremos hacer, que veníamos charlando hace tiempo, es articularnos con los que están los concejales de ahora y con los tribunales de cuentes de ahora para tener un poco de margen y de espectro hacia adelante nada más. Simplemente una articulación entre los que están y los que vamos a entrar, digamos, de la oposición, ¿no? Para articularnos. Y encontrar un trabajo en conjunto de acá hasta la transición, que sea el 10 de diciembre. ¿Y usted cómo piensa, Marta, que va a ser este periodo de transición? Y yo siempre trabajé, y esa es la idea de todos, trabajar siendo oposición, pero no oposición por sí misma, sino una oposición constructiva. Se aprobará todo lo que sea correcto y se desaprobará lo que no corresponda. Lo hice cuando fui concejal anteriormente y lo vamos a seguir haciendo porque tenemos la misma línea de pensamiento. Así que es lo más seguro y presentaremos proyectos y trabajaremos con proyectos de ordenanza. Van a seguir atentamente, insisto, con este periodo de transición. Son como cuánto, más de 6 meses, 7 meses, ¿no? Sí, que es demasiado. Es mucho, digo. Es demasiado. Y bueno, en este periodo nos corresponde estar compartiendo, digamos, con el bloque nuestro, que hoy está en función, para ir analizando cada uno de los temas que a lo mejor algunos van a quedar pendientes de resolverse cuando ingresemos nosotros. Lo más probable es el presupuesto, esas cosas. Entonces tendremos que estar en contacto. Periodo de transición que se viene a la elección a nivel nacional. También. En algunos meses, ¿no? Sí, sí, sí. No sabremos qué puede llegar a pasar, ¿no? También. Tantos candidatos que están apareciendo ya, ¿no? Sí, sí. Tendremos que trabajar también otra elección, la presidencial. Así que veremos. Bueno. Pero bueno, es lo que nos gusta hacer. Siempre trabajamos para elegir personas que representen bien al pueblo, a todo en conjunto. Y por eso siempre elegimos las mejores personas, por lo menos en lo que respectó, en mi caso, de presentarme como candidata. Quienes me acompañaron fueron toda gente preparada y que hoy pueden ejercer la función como corresponda. Y bueno, siempre buscando el bien común. ¿Te queda decir algo más, Ica? No, más que todo, lo que decía Marta, de hacer una oposición constructiva, ¿sí? De lo que está bien, está bien, hay que dejarlo y mejorarlo. Y no ser obsecuentes de algunas otras cosas que sí estén mal. ¿Sí? Porque todos vamos a trabajar para el bien de la comunidad de la cumbre. Y para todos los que nos votaron a nosotros y los que no nos votaron también. Porque no es que los demás... O sea, no hay que ponerle un frenati ni nada por el estilo. Simplemente tiene que ser algo constructivo, algo bien hecho. Siempre escucho al intendente de turno y dice que la oposición está para poner palos en la rueda. Porque le votan todo en contra en muchas ocasiones. No, que también debe entender... O sea, debe entender que el cuerpo legislativo, ¿sí? Los siete concejales que nos sumamos el día... El 10 de diciembre. Estamos para legislar leyes que nos sirvan o para hacer algo constructivo para el pueblo. Ahora, si vos desde el Ejecutivo mandas algo que va en contra de la población, no lo votaremos, por supuesto. Es algo que cae más duro. Todo lo que sea para bien, sí. Y el tribunal de cuentas es muy técnico. Muy técnico, sí. Muy técnico. Entonces vos dos más dos es cuatro y tenés que ver lo que favorece al pueblo y lo que favorece a la comunidad. Y eso haremos, ¿no? Y eso diremos. Sí, un control estricto también. Exacto, exacto. De lo que está bien y lo que está bien. ¿El ingreso y el egreso de las cuentas municipales? Sí, sí. Exactamente. Aparte, algo que habíamos hablado ya en notas anteriores, hacer respetar las atribuciones que tiene el Consejo Deliberante. En eso, sí, nos vamos a poner, porque justamente no queremos estar pintados como han quedado algunos en el sentido de haber aprobado ordenanzas cediendo todas las atribuciones que tenían al Ejecutivo. Eso no corresponde. ¿Alguno de quiénes? ¿De los concejales actuales? Quienes votaron, por ejemplo, esas ordenanzas de emergencia, en donde se dieron muchas atribuciones que no debían. Y bueno, en ese caso... Que todavía permanece esa ordenanza, ¿no? Claro. Está en vigencia. Está en vigencia. Bueno, habrá que estudiar cada caso de las ordenanzas en donde se cedieron atribuciones y, bueno, trabajar al respecto y recuperarlo, porque el Consejo es una parte, el Ejecutivo es otra y el Tribunal de Cuentas es otra. Y eso, cada atribución debe respetarse de acuerdo a la función que le compete a cada uno. Bueno, gracias por asistir. No, gracias a vos. Gracias por este espacio. Y bueno, queremos agradecer de nuevo a toda la gente que nos ha acompañado con el voto y, bueno, esperemos hacer un buen trabajo de ahora en más. Y bueno, nos seguiremos viendo hasta que lleguemos alguna vez a tener la municipalidad para nosotros. Vamos a ir trabajando para ello. Bueno, ahí está. Carlos Díaz, electo concejal, Teresita Picitelo, Tribunal de Cuentas y Marta Pérez, ex-candidata, podemos decir ya, y actual concejal electo. Gracias por estar. Gracias a vos y a todo el pueblo. El pueblo, sí, realmente.